Nos encontramos aquí en la calle Alsina, entre Bruguetti y Álvarez Toma. Estamos con un amigo del hijo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Jonathan Damián. ¿Qué tenés entendido? ¿Qué pasó, Jonathan? Mirá, a las 2 de la tarde, 1 y 40, él me manda un mensaje que quiere ir a jugar a la playa a mi casa. Yo le dije, estaba por decir que no. Después le dije que terminé diciéndole que sí que venga. Cuando él me dice a mí, bueno, ahora voy, tardó, vino 2 y punto a mi casa, en la tarde. Se quedó jugando la playa, yo me acosté a dormir y dije que me aburrí. Y yo te lo cuento específicamente cómo fue, porque no... A las 6 y 40, más o menos, dijo él, me voy a ver a ver cómo están mi mamá y mi hermana. Bueno, dale, fui, le abrí la puerta adelante, se fue. No pasaron segundos que me empiezan a golpear la puerta, patada, piña. Y yo pensé que qué le pasó con mi hermana. Abro la puerta y a mi amigo, que me mataron a mi mamá. Yo pensé que me estaba jodiendo, que me estaba jodiendo. Fuimos con mi mamá y era una masacre ahí adentro. Una masacre, mataron a la mamá, a la hermana. No sé qué más decir de eso, lo único que te puedo decir, porque yo me acuerdo y es como que... Me quedo pensando en eso nomás y no quiero, sinceramente... Estaba desesperado. Yo para que mi amigo no te venga a aclarar, porque hoy vino alguien también y estaba hablando y él se ponía mal y se sacó. Lo único que sé es que él, lo único que tenía era la mamá de la hermana. La hermana dejó un nene de 11 años y él quedó solo. Y solamente el papá, hubo amenaza del papá, el abuelo, que querían el terreno, que querían el terreno y... Algo no sé qué pasó, nadie vio nada. Parece que el que estuvo, estuvo escondido en el fondo, esperando que se duerman y lo sacó dormido. Con un arma blanca, dice que fue. Con un arma blanca, pero es lo único que hacemos, ¿no? Quiero... Esto fue el sábado, ¿no? Fue el sábado, sí, fue el sábado, pero... Te pido disculpas, te agradezco mucho. ¿Cómo es tu nombre de pila? Jonathan, muchas gracias. Por favor, si lo ven a mi amigo, no le hable mucho, porque... Sí, sí, tranquilo. Por favor, ¿sí? No, gracias. Muy bien, en este domicilio entonces moraban Miriam y Elizabeth Lemos, de 49 años, su hija Jessica Soledad Avilés, de 30. Ambas fueron asesinadas el sábado antes de las 6 de la tarde. ¿Por qué lo decimos? Porque fue la hora en que el hijo de Miriam Elizabeth Lemos llegó a la casa y se encontró con los dos cuerpos salvajemente asesinadas con arma blanca, punzo cortante, heridas en diferentes partes del cuerpo. Lo llamativo para las autoridades policiales es que la última denuncia... de golpes por parte de Miriam Elizabeth Lemos fue en el 2010. No tenía ni perimetral ni nada a su ex marido, Jorge Paulo Avilés, quien fue detenido aproximadamente a las 23.30 de ese sábado en un domicilio que alquilaba en la localidad de Los Polvorines. La causa está caratulada como doble homicidio agravado por el vínculo. Tramita judicialmente la UFI número 25 a cargo del Dr. Álvarez, dependiente del Juzgado de Garantías número 3 de San Martín.